Dijeron chisme y coreano Girl, es mi trabajo Eso no quedo bien Bienvenidos a un nuevo capitulo de chisme coreano El video que les traigo el dia de hoy Es bastante complicado Es un tema muy delicado y muy fuerte Y es un tema que al principio Dude mucho en hacerlo, de hecho sigo dudandolo Y no se como grabarlo Pero ustedes me pidieron a traves de instagram Y a traves de twitter que hiciera este video Y pues, enme aqui Les voy a hablar acerca de este tema Antes de empezar con el video quiero decirles Que todo este tema lo voy a manejar en una suposicion Y mas que nada me voy a enfocar En lo que paso en twitter En lo que se hizo tendencia y en la reaccion de los fans Explique el porque No se puede tocar tan facilmente en un video en mi twitter Si ustedes quieren ir a leer el tweet Porque creo que me pude Explicar mejor en ese tweet Pues por aca se los voy a dejar y si no En la caja de descripcion les voy a dejar el link Al hilo que hice para que vayan y lo vean Lo voy a manejar como un rumor Porque no hay un medio de comunicacion tanto coreano Como de latinoamerica que este dando informacion Oficial, oficial Y cuando me refiero a oficial Es que exista ya una investigacion Por parte de la autoridad coreana Y que tambien exista una postura Por parte de todos los involucrados Cuando no se informa bien a las personas Puede generar mucha controversia Puede dañar la integridad de otras personas Y puede poner en riesgo el trabajo de mas personas Al final de cuentas puede traer consecuencias Siempre que se emite un mensaje Hay que tomar responsabilidad sobre lo que se dice Tambien bajo ese entendido Es que yo les voy a dar como la informacion Que esta en redes sociales Y que es lo que yo les puedo hablar Pero mas alla yo no pienso dar ninguna opinion Ni tampoco pienso dar una postura Claro que un tema como este No puede pasar desapercibido Los temas que tienen que ver con Agresion fisica, verbal, sexual De cualquier tipo Jamas se deben de ignorar Si ustedes en algun punto de su vida Pasaron o pasan por un momento Como esto Quiero que sepan que es importante hablarlo Contarselo a alguien Tener la confianza De decírselo a una persona Que ustedes confien mucho Dicho esto Y teniendo en cuenta Que ustedes ven este canal Como un medio Donde ustedes se pueden informar Tambien tengo que tener mucha responsabilidad Con lo que yo les digo Y con lo que les estoy emitiendo Porque lo que yo diga Puede dañar a otras personas O me puede tambien poner en riesgo a mi Como persona Porque al rato demandada En Corea del Sur Algo que tambien les quiero decir Es que el grupo de K-Pop involucrado Lo voy a manejar Como el grupo masculino No voy a dar nombres Tambien las demas personas involucradas Van a ser el sujeto muy importante Si ustedes son listos Y son inteligentes Van a saber captar mis palabras magistrales Resulta que el dia 4 de febrero O sea el domingo Se hizo tendencia en Twitter Un tema bastante complicado Que involucraba a un grupo masculino De K-Pop Que todavia no debuta Que apenas esta en planes de debut La fecha para su debut oficial La agencia la tenia planeada Para este 2019 Asi que el grupo actualmente Estaba en esos planes Uno de los integrantes De este grupo masculino Que aun no debuta Decidio supuestamente hablar Y dijo Que habia sido abusado sexualmente Por dos personas Muy importantes Muy poderosas Cercanas a ellos El dijo que El y otros 5 de los integrantes De este grupo Estaban siendo abusados Sexualmente Este mismo integrante Dijo que esto Venia sucediendo Desde hace Vario Vario tiempo atras Pero no habia querido decir nada Porque posiblemente Podria entorpecer Y poner en riesgo El debut Tanto de el Como de los demas integrantes Pero que el estaba Como que Ya dispuesto a rendirse Dispuesto a abandonar su sueño En esta supuesta revelacion Tambien dijo Que el Decidio hablar ahorita Porque el daño Que esta sufriendo Es demasiado Que tiene ahora Que recurrir a terapias Para poder Calmar Todo ese daño Y todos los traumas Que se le generaron A raiz de todos estos abusos Esta No es la primera vez Que un tema como esto Surge dentro de la industria Del K-Pop Todos sabemos Que la industria musical Tiene un lado muy oscuro Tambien Y el K-Pop No es la excepcion Hace unos meses atras Si ustedes recuerdan Tambien les estaba hablando De la agresion fisica Y psicologica Que estaban recibiendo Los integrantes De un grupo No recuerdo bien el nombre Pero seguramente Por aca se los voy a poner Cuando uno de los integrantes Dijo Que los maltrataban Que les pegaban Si no se sabian las letras Que incluso a uno de ellos Le azotaron un micrófono En la cabeza Tambien ha habido Escandalos sexuales De otros idols Que se han atrevido a hablar Esta No es la primera vez Pero si es Uno de los casos Mas impactantes Y que causo mucho ruido En redes sociales Porque para empezar Los integrantes De este grupo Aún son menores de edad También por eso Es que están surgiendo Diversos movimientos Como el movimiento Me Too Que inició en Estados Unidos Cuando varios artistas Cuando varios artistas de Hollywood Decidieron hablar Y no quedarse callados Y destapar Toda esta ola de violencia Y de malos tratos Y de abusos Que venían sufriendo Las actrices Principalmente Por hombres Que tenían el poder Y que les pedían favores A cambio de hacer las actrices O de incluirlas En sus proyectos Porque también Hace un año O más de un año Les hablé De que este movimiento Me Too También empezó En Corea del Sur Hace ruido Pero desafortunadamente En Corea del Sur Aún viven En una sociedad Tan Tan Poco abierta A otras ideologías Que les cuesta trabajo Que este tipo de movimientos Tengan éxito Resulta que el domingo En la madrugada Yo estaba viendo un drama Que está buenísimo Por cierto Luego les voy a traer la reseña Cada que acaba un capítulo Yo me meto a Twitter O me meto a Instagram A checar que está pasando Y ese día justamente Me metí a Twitter Y veo que existe Un hashtag De apoyo A ese grupo Todos los fans Estaban comentando Y pidiendo que toda la información Se compartiera Y se le diera a conocer A todo el mundo E incluso ahorita Muchos fans Como que se han agrupado Para hacer peticiones A través de Change O RG Para que se firme Esta petición Y que allá en Corea del Sur Se haga más ruido Lo que a mí realmente Me llamó mucho la atención Fue la organización De los fans Porque no solamente Servió el apoyo De un solo fandom Sino se unieron Diversos fandoms Y empezaron a hacer una cadena Que de hecho Los hashtags Fueron tendencia mundial Entonces Como que se hizo mucho ruido Les digo Esto es lo que pasó No hay más información Cuando salga información Ya concreta Y salga Que se está Investigando O que se está diciendo Pues adelante Ya podremos hacer un video Como bien en forma Con información Que estén dando Pues en ese caso La policía coreana Que es la que Retoma este tipo De 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 temas Y que Oye Es que es muy complicado Este tema De verdad Les diría que me dejen Su opinión acá abajo Pero miren No Porque también Recuerden como les dije Cada opinión Que nosotros damos A través de internet Y la hacemos pública Conlleva una responsabilidad No es la primera vez Que este tipo de cosas Sucede dentro De la música En general Ahí está Tenemos el caso De Kesha Cuando su manager Su productor Estaba prácticamente Abusando De ella Y más ahora Con el boom Del K-pop O sea La industria Del K-pop Se ha vuelto Una industria Tan Tan redonda En la que O sea Básicamente Debutar un grupo Los lleva A un éxito seguro O sea No a una escala mundial Tal vez Pero si el K-pop Está teniendo Demasiada relevancia Y les da una ventaja A esas personas Que tienen poder Dentro de la industria Y entonces Ese tipo de personas Que se sienten Con un poder Sienten que pueden Violentar a otra persona Y sienten que pueden Hacer y disponer Con la vida Con los sentimientos Con las emociones De otra persona Cuando no debe de ser así Pero no se pierdan El próximo video También es un tema Bien complicado Pero de eso Si ya podemos Hablar un poquito Más profundo Porque ya Ya hay más Información sobre eso De todos modos No olviden suscribirse A este canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales En la caja de descripción Les dejo los links Y tengan mucho cuidado Con todo lo que leen En internet Y con todo lo que comparten Una opinión puede tener Puede impactar Mucho en la vida De otras personas Entonces tengan mucho cuidado Con las palabras Que ustedes están Emitiendo Y como hacen sentir A las otras personas Recuerden que Son un reflejo De su interior Entonces hagan sentir A las otras personas Como les gustaría Sentirse a ustedes Y si ustedes son De plano Una mierda de personas Perdón con la palabra Pero es el reflejo De lo vacío que están Y del pedo emocional Que tienen Entonces no sean perras No sean perras Sean amor y paz Yo sé que es difícil Porque a veces hay gente Que dices Bitch Conmigo no Pero Si hay que ser Un poquito más tolerantes Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Shisme coreano What? Nos vemos hasta el próximo video Bye Chau Chau